¡Moreno! ¡Esa de mi Moreno! ¡Sube, sube, 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 sube! Tú eres mi consentida, eres mi prenda querida La que iluminó mi vida, mi doncella preferida Desde el día que te fuiste, no puedo vivir tranquilo Pues mucha falta me hiciste, si no vuelves me aniquilo Y es que tú me tienes, rojo por favor mi morena Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena Y es que tú me tienes, rojo por favor mi morena Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena ¡Oye! ¡Baila! ¡Baila mi morena, chicos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Mi morena la más bella! Tú eres mi consentida, eres mi prenda querida La que iluminó mi vida, mi doncella preferida Cuando bailas mi morena, me gusta tu coqueteo Moviendo tu cinturita, moviendo tu cinturita Deslizándote hasta el suelo Y es que tú me tienes, rojo por favor mi morena Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena Y es que tú me tienes, rojo por favor mi morena Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena ¡Oye! ¡Baila mi morena! ¡Mi bella! ¡Baila morena! Es que me tienes, rojo por favor mi morena ¡Baila mía! ¡Baila! Y es que tú me tienes, rojo por favor mi morena Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena Y es que tú me tienes, rojo por favor mi morena Dime que me quieres, que no aguanto más esta pena ¡Baila mía! Aquí está tu papi ¡Baila mía! ¡Dale un poquitico de amor bella! Chau! ¡Baila mía! ¡Baila mía! ¡Baila mía! ¡Baila mía! ¡Bella mía!